Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, lavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contento el cielo, no esté ya me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, como quisiera decirte, que cuando contento el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor y mi deseo, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Decirte cuanto te quiero. Si te quiero. Si te quiero. Si te quiero. Si te quiero.